La escuela segura son los niños que no juegan brusco y los niños que no pelean y los niños que no se suben al tobogán y los niños que hacen buen trato y los niños que hacen caso a la tía y los niños que no se pegan. A mí me gusta venir al colegio, me gusta ya sé leer y la tía me enseña a aprender y a mí me gusta venir al colegio.